¡Suscríbete al canal! Buen martes, buen martes para todos los televidentes. Habitualmente comenzamos con la información para la provincia de Tierra del Fuego, Río Grande, Ushuaia, Toluín, Antártida. Siempre nos acompañan con toda la información, destacando lo más importante y relevante que tendrá que ver hoy también en materia de salud. Bueno, cómo venimos con estos cambios climáticos, obviamente la vacunación. Y lo que se viene gestando también con los casos de COVID en la provincia de Tierra del Fuego. Nos estamos cuidando, nos seguimos cuidando. ¿Qué hacemos? Vamos principalmente con lo que es el tema del día y esto que estabas hablando recién, Ale. Vamos a ver en pantalla lo que son los números de casos positivos que han aumentado y llaman mucho la atención. El Ministerio de Salud de Nación, en consenso con el resto de las jurisdicciones, avanzó en una nueva estrategia de vigilancia de infecciones respiratorias agudas como el COVID-19, influenza y otros virus respiratorios. Allí vemos la cantidad de casos positivos, Ale, en Ushuaia, Toluín y Río Grande. Exactamente, nuevos casos positivos como así casos graves de COVID-19, internados y fallecidos que siguen informándose en su totalidad en todos los establecimientos. Hablamos del Ministerio de Salud de la provincia que actualizó este informe de situación en cuanto a la pandemia de COVID-19. Se reitera, como siempre, como es habitual, la importancia de mantener las medidas de higiene. Y ahí estamos viendo los casos precisamente en las placas que está referido a esta situación. Vamos a ampliar la información. Casos por semana. Ushuaia está presentando, ahí estamos viendo... 52 casos en Ushuaia, en Río Grande, 68 y 15 casos en Toluín. Recordemos esto también, Ale, lugares de atención que funcionan en el ex-cine Paquehuay, en Río Grande, en el gimnasio de la UOM, días lunes, miércoles y viernes, que son los lugares de vacunación. Además, también se realizan hisopados al azar para determinación por PCR de COVID-19, influenza A y B también. O sea, los dispositivos de prevención están y siempre estuvieron. También lo que se destaca es precisamente esto, extremar las medidas de cuidado. Tenemos que seguirnos cuidando frente a la pandemia. Recordemos que continúan los casos y ahora con también estos cambios climáticos, mucho frío en la provincia de Tierra del Fuego, es importante destacar la ventilación de los ambientes, la vacunación que se está llevando en distintos lugares, como bien lo mencionábamos hace algunos minutos nada más. Y también extremar las medidas de cuidado y el uso de barbijo en los lugares donde hay mucha aglomeración de gente. No es obligatorio, pero bueno, ya es una responsabilidad social. No, es la responsabilidad nuestra de cuidar al otro. Claro, más si por ahí estás enfermo, empezás a sentir que tenés síntomas y todo eso, decís, bueno, no voy, no salgo, no me junto, por ahí. Pero bueno, una época, se viene una época fuerte en materia turística, mucha gente, mucho turismo se va, ya está en la ciudad de Ushuaia, va a haber muchísima gente. Más que nada también se toma como referencia el 9 de julio, que es el día de apertura de temporada de invierno, pero bueno, ya hay mucho turismo que no tiene nada que ver con la cuestión de nieve, pero hay mucha gente que va a estar julio, agosto, septiembre, recorriendo la asociación. Exactamente, y también por eso hay que extremar las medidas de cuidado. Podemos disfrutar, podemos pasar unas vacaciones en paz, pero hay que cuidarse. Y el uso del barbijo no es obligatorio, es optativo, pero cuando utilizás el barbijo, vos te estás cuidando y estás cuidando al otro. Vale, nos vamos afuera, bien abrigados, así bien tapaditos. A ver, me puse el saquito ya hoy. Ahí está, a ver, ¿cómo está nuestra ciudad en este momento? Un grado bajo cero, el cielo que se encuentra despejado, la máxima que apenas llegaría a dos grados, la sensación térmica de tres grados bajo cero, humedad del 81%, así va a estar durante todo el día de hoy martes. Nieve por ahora, recién viernes, sábado y domingo con un 70% de probabilidad. En Río Grande, tres grados bajo cero, la temperatura actual, la máxima de uno, la térmica de cinco grados bajo cero, humedad del 93%. Dentalming también, dos grados bajo cero, apenas la máxima que llegaría a cero grados. Por ahora, la humedad del 90% y la térmica de siete grados bajo cero. Estamos escuchando a los Chico Bad Shop Boys. ¿Estás mi notense? Muy bien. Me encanta, sí, sí, me encanta, me encanta. Nos seguís a través de las redes sociales, www.televisiónpublicafueguina.com.ar. También nos seguís en Facebook a través de TVPF Pueguina, nos ves en vivo, arroba TVPF Instagram y nuestro YouTube, iba a decir. No, a través de YouTube, no es nuestro YouTube, a través de YouTube, televisión, ojalá, televisión pública fue ir, ojalá. Ojalá, dijo. Sí, olearte, ¿sabes qué? Ahí difundimos todo, tenemos todos los canales del mundo ahí. ¿Tenés TikTok, Ale? A mí me dijeron, ¿tenés TikTok? No tengo TikTok todavía, no. Me están convenciendo para ver si podemos girar unos videos de algunas coreografías y eso, que es la parte privada, pero no sé, vamos a ver, vamos a ver si me convenza. Pero todavía no me animo. Tiene TikTok y tiene más de 20.000 seguidores. ¡Milocura! No sé, todavía. Qué barro. Bueno, está bien. Deje de chavarme. No digas mal. No digas mal. Empezamos a desarrollar toda la información y aquí los principales títulos del día. Lo que estaremos desarrollando aquí en el noticiero, comenzamos a hablar con respecto a lo que sucedió ayer, esta reunión cumbre entre el SUTEF y el Gobierno Provincial y este acuerdo de paritarias en un cierre total del 71% a partir del mes de agosto. Otro de los títulos importantes tiene que ver con esta carrera por la CAYU-YENEN, esta escuela emblemática de la ciudad de Ushuaia y la colaboración y la inscripción. ¿Cómo hacemos? El Colegio Provincial de Educación Técnica en Río Grande cumplió un nuevo aniversario y allí estuvimos con docentes, alumnos y todas las autoridades presentes. Ayer en Casa de Gobierno hubo una reunión entre referentes de los gremios docentes y el Gobierno Provincial. En el marco del programa de recuperación salarial se trabajó nuevamente en distintas paritarias y se logra un acuerdo paritario en el marco de los cargos docentes. Principalmente algunos de los ítems relacionados que están con el sueldo, con el bolsillo de los docentes y hay novedades, Ale. Exactamente, estuvimos dialogando con la Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, Nelia Cubino. También con el Ministro de Finanzas, Federico Zapata. Hablando de esta gestión que se está realizando, esta reunión que se mantuvo. Segundo tramo de negociación con distintos gremios se ha comenzado con el SUTEF. Hay un aumento significativo que tiene que ver con los porcentajes, los cargos docentes y esto lo explican en esta nota. La verdad es que estamos muy contentos de lo que pudimos lograr con el sector. Sentarnos también permanentemente con el Ministerio de Finanzas Públicas de la provincia. El Ministro Zapata ha participado también de la mesa y todo su equipo de una manera que es determinante para nosotros que podamos trabajar articuladamente en la lectura de esa realidad que tiene la docencia fueína y también en el marco de todas las políticas que venimos llevando adelante, que nos marca el Gobernador Meleya y que tienen que ver con sostenernos siempre por delante de la inflación y que los salarios de nuestros docentes puedan estar justamente en esa resolución de poder avanzar en términos de lo que pueda ser recuperar poder adquisitivo siempre para la docencia porque entendemos que la centralidad de la escuela y la preocupación de nuestros docentes tiene que estar fundamentalmente en la cuestión pedagógica que es un desafío que tenemos grande en la Argentina. Por eso es que mejorar las condiciones del salario, las condiciones de trabajo, la infraestructura escolar son temas prioritarios para que la centralidad pedagógica se pueda seguir dando. Desde que iniciamos la gestión nosotros teníamos, imagínense y recuerden, teníamos 25 mil pesos para el cargo de un maestro que es el maestro que es el cargo que se calcula para la escala salarial docente que tiene 182 tipos de cargos. Iniciamos con aquellos que tenían dos cargos, cobraban por cargo 19 mil pesos y hoy en enero de este año iniciamos con 60 mil pesos por cargo de ese maestro que tiene ninguna antigüedad y ese maestro que tiene su carga horaria en un solo turno, va a percibir en agosto 100 mil 90 pesos de aquellos que iniciamos con 19 mil en ese cargo, 25 el que estaba establecido por un decreto en el caso que tuviera un solo cargo. Pero bueno, el que tenía dos cobraba 19 mil pesos cada uno, eso fue en 2019 y hoy podemos decir más allá de la vertiginosa rueda que genera el déficit inflacionario en la Argentina y esa carrera contra los precios, el gobernador Melecha ha basado su política en la mejora salarial y especialmente de las y los docentes. Hemos arribado a un acuerdo en base también a que la propuesta que le había hecho el Ejecutivo la pudieron exponer en la Asamblea y fue aprobada por mayoría, así que bueno, ahora lo que estamos haciendo es justamente darle validez y una formalidad a justamente el acuerdo salarial para el segundo semestre. ¿De qué acuerdo estamos hablando? Mira, lo que se terminó consensuando es una pauta para el mes de julio respecto de mayo, que había sido el último tramo que se había celebrado en el primer semestre, de un 18% y para el mes de agosto un 26,7%, lo que arrojaría una pauta acumulada del 70%. ¿Han llegado a un acuerdo luego de varias reuniones paritarias? Sí, la verdad que sí, la verdad que siempre rescatamos esto de la madurez a la hora de poder llegar a un acuerdo donde obviamente que el sector docente ha expresado cuál era su necesidad, cuál era la inquietud de pauta salarial. El gobierno desde nuestra parte ha hecho la oferta en cuanto a lo que creía conveniente que se podía llegar a ofrecer, también sabiendo la posibilidad de cumplimiento con posterioridad y hemos arribado a un acuerdo donde pudimos alcanzar también la meta que se habían puesto ellos. Importante la solidaridad con muchas instituciones de la provincia y en este caso con la Escuela Cayochenén, que hace muchísimos años trabaja aquí en Ushuaia. Esta es la oportunidad de ser solidarios. ¿Solidarios de qué manera? A través de una actividad física como lo que es una nueva maratón que se va a estar llevando a cabo este próximo 9 de julio. Aquí las fechas, lugar y ya las inscripciones abiertas. En la convocatoria a toda la comunidad de Ushuaia, se viene todo, corremos por Cayochen, una invitación importante para nosotros, digamos, que lo teníamos pensado desde hace mucho tiempo y también con la colaboración de entes ONG que quieren que esta carrera se realice el 9 de julio. ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscripción y cómo es la misma? Bueno, por ahí el tiempo es hasta este miércoles, solicitarle a todos aquellos que están por ahí y se olvidaron, hay hasta este miércoles, por todo, digamos, cosas importantes hay que tener, digamos, en relación a esto, al seguro, porque se paga un seguro, sí, y también se hace un escrito, digamos, de asistencia. Bueno, y también por ahí informarles que el día 8, o el día anterior se va a hacer las acreditaciones acá en la escuela y se va a entregar el kit, digamos, que es una remera, camiseta, y bueno, después más adelante, bueno, hay medallas también. ¿Hasta qué momento tienen tiempos de retirarlo? Porque justamente hay que, la escuela tiene sus horarios también, ¿no? Sí, en verdad, la escuela funciona del turno mañana hasta el vespertino, que funcionan hasta las 9, ¿sí? Ese creo que es todo el día, ¿sí? Y además, bueno, tenía una invitación también que me hizo acordar hoy la directora, que este miércoles, jueves, en el shopping va a haber una mesa de inscripción también, que por ahí con ayuda y colaboración de la municipalidad, ¿sí? Para aquellos que anden por ahí en el shopping y se olvidaron, bueno, va a estar la mesa, ahí va a mostrar todo. En Río Grande se llevó a cabo un nuevo aniversario, un nuevo festejo, ¿no? Así es. De lo que es el Colegio Especial de Educación Técnica, el CEPET en Río Grande, y la verdad que está bueno cuando pasan este tipo de situaciones, más allá de la docencia, más allá de las carreras de los alumnos y el reconocimiento histórico por parte de gente que pasó, que fueron docentes, exalumnos y todas las autoridades que estuvieron allí presentes. Revalorizando el Colegio Técnico, la importancia y la formación profesional que tiene una escuela técnica, no solamente a nivel nacional, sino también aquí en la provincia de Tierra del Fuego se festejaron los 40 años del Colegio Técnico CEPET en Río Grande. Dialogamos con sus directivos, también con exalumnos, nos mostraron su balance y también lo que significa estar presentes y ser partes de esta institución. La verdad que muy emocionado, veo mucha gente, uno por ahí pierde de vista cuando está acá al frente y dice unas palabras, y ahora que termina el acto y uno mira y ve toda la gente, nada, muy, muy contento. Más allá de que se ve, o me ven a mí como cara visible, pero ahí el trabajo que han hecho, todo el equipo que está detrás mío ha sido inmenso. Así que mis gracias a toda la gente que participó, porque inclusive, inclusive más allá de toda la gente perteneciente al colegio que participó, también le tengo que agradecer a gente de gobierno que facilitó equipos, al valet, o sea, gente extra, inclusive al batallón, que es quien puso la mano de obra para servir el chocolate que ahora vamos a compartir. Así que la verdad, muy contento. Bueno, muchas gracias y bueno, feliz aniversario. Muchas gracias. Y por, que no lo voy a ver obviamente, como dije en algún momento de mi alocución, por muchos 40 años más de ese pecho. Soy de la primera promoción, transité prácticamente casi toda mi secundaria aquí, donde me egresé como técnico electromecánico y he sido, soy profesor todavía de Educación Física aquí en el colegio, he sido vicerector, profesor de taller, de tecnología, coordinador de Educación Física y simplemente quiero desearles un muy feliz cumpleaños de una escuela que ha dejado raíces, que ha dejado una pasión por lo que hago y mis hijos han sido cobijados en esta escuela y han sido egresados. La verdad que guardo los mejores recuerdos y mis mejores amigos son todavía mis compañeros de nivel secundario, que es algo que no se borra, queda en la memoria y en el corazón. Bueno, y has sido testigo de todas las etapas de este colegio. Sí, sí, sí. He pasado por las etapas constructivas donde en la escuela eran dos cursos, la biblioteca y el taller. La ENET en eso. Exactamente, era la ENET, después pasó a ser EP unos años más adelante y hoy por hoy se pet. Y bueno, después conocí a todos los directores desde el fundador, don Caivano, y bueno, todos los directores que han pasado por el colegio. Creo ser el profesor con mayor año dentro del colegio hoy por hoy vigente, digamos. y nada, tengo los mejores recuerdos de mis preceptores, de los profesores con los cuales después fueron directivos míos y de mis compañeros con los cuales he transitado. He transitado la parte de secundaria y como docente ya. Así que bueno, nada, he dejado lo mejor que he podido dar en mis años de profesión que acá se llevó ya en esta escuela como profesor llevo 28 años así que este también unos cuantos años de carrera. Hablamos precisamente de lo que tiene que ver con la información del ámbito nacional, internacional, lo más trascendente. Noticias en un minuto aquí en el noticiero. Repasamos lo que sucede en la jornada de hoy en materia informativa en nuestro país y los mercados internacionales que recibieron a la ministra de Economía Silvina Batakis con una baja de hasta 9% en los bonos. Pasamos a España, Suecia y Finlandia iniciaron el proceso de adhesión a la OTAN. Diputados busca convertir en ley el proyecto de cuidados paliativos. Nuevas reuniones de comisiones antes de una nueva sesión. Estados Unidos tragedia seis muertos en otro tiroteo que empaña los festejos del 4 de julio con motivo de la independencia en los Estados Unidos. El presidente promulgó la ley de alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos. Viajamos hacia El Salvador. Repudio por la condena de 50 años a una joven por una emergencia obstétrica. Ale, tenemos que hablar de todo lo que se viene en el transcurso de esta primera edición. Como lo habíamos puesto como tema del día lo que es hay que tener muy en cuenta esto el tema de la salud COVID y no solamente COVID sino enfermedades respiratorias que son de la época gripes influenza A y B todo eso y además vacunación todo esto aquí en esta primera edición ya en instantes nada más. La información precisa para que puedas ir vacunarte y seguir cuidándonos como siempre. Ya volvemos. y ya se viene época invernal y hay que tener en cuenta esto las vacaciones de invierno de los chicos y los peques la familia ¿dónde los llevamos a los más chiquitos? ¿a dónde los llevamos? Claro ¿a dónde los llevamos? Hay propuestas tanto desde el municipio como también desde el gobierno de la provincia que están organizando para este próximo receso invernal. En el caso del municipio son colonias que inician a partir de los 4 años hay que prestar atención ya te puedes inscribir hay una bueno en la parte digital de la página del municipio precisamente la ventanilla digital Claro el Instituto Municipal de Deportes vas a la ventanilla digital la sección deportes allí te podés inscribir y también hay una especie de campus multideportivo que incluye a niños más grandes a partir de los 10 a 13 años en adelante para hacer distintas disciplinas y practicar en estas vacaciones nos vemos venimos hablando con el cuerpo de profesores del instituto vamos a estar armando unos talleres o unos campus de invierno donde creemos que tenemos que fortalecer nuestras escuelas deportivas municipales porque estos dos años de pandemia han hecho mucha mella sobre todo en la coordinación de nuestros chicos hemos notado que estos dos años que han estado en sus casas como nos ha pasado a todos mucho con el teléfono con los aparatos electrónicos han hecho de que hoy los chicos estén en una situación difícil en cuanto a lo coordinativo así que vamos a trabajar fuertemente el chico que hace vole y va a pasar por la escuela de gimnasia rítmica van a pasar por judo todos van a ir pasando por distintas disciplinas y aparte de eso también vamos a estar con dos semanas saliendo todos los días con caminatas familiares donde calculamos que más o menos van a pasar 600 familias a lo largo de estas dos semanas vamos a hacer caminatas familiares estamos pensando en alguna caminata familiar nocturna también así que estamos buscando distintas alternativas para que los chicos y chicas puedan disfrutar vamos a ir a llanos del castor también a hacer esquí de fondo vamos a estar en la pista de hielo con el patín sobre hielo así que trabajando mucho con el deporte regional y que los chicos tengan contacto con esta naturaleza tan linda que nos rodea la inscripción la vamos a hacer por ventanilla digital vamos a estar informando por las redes para que todos desde la comodidad de su casa puedan anotarse fijarse las fechas que hay caminatas e inscribirse con su familia van a ser durante el periodo vacacional educativo son durante dos semanas vamos a estar un grupo una primera semana otro grupo la segunda semana el programa este se desarrolla todos los años es un programa que está dedicado en principio a chicos de Río Grande y de Tolguín de las distintas escuelas de la secretaría del municipio de distintas escuelas como para que los chicos que no tienen acceso a conocer la nieve porque bueno porque viven por ahí en Río Grande o Tolguín no se practican estos deportes es un programa que la secretaría los trae desde Río Grande hasta Ushuaia pasando por Tolguín y en el programa se hace en el refugio Cauquén de la secretaría de deportes Camino al Martial y ahí se les da un estímulo de esquí de fondo o de raquetas dependiendo como esté la nieve se les hace un desayuno un almuerzo y juegos para que los chicos se diviertan en la nieve trineos un poco más eso es el programa de invierno y después además de eso sábados y domingos se destinan instructores equipamientos y obviamente el lugar para distintas escuelas para que los chicos lo mismo los chicos que por ahí no tienen acceso de distintos comedores o distintas asociaciones que puedan practicar el esquí de fondo que es un deporte que bueno lo tenemos al alcance de la mano acá en Ushuaia porque tenemos una pista a solo 7 kilómetros de la ciudad que es la pista Yerman del Club Andino entonces bueno para que los chicos puedan conocer y practicar este deporte y familiarizarse con la nieve que también nos viene acá o tanto nos gusta en Ushuaia y ojalá ojalá que nieve porque acá en la ciudad no está apareciendo mucho la nieve si en los centros invernales pero bueno pista Ayer manera de pista Walder Club Andino esperemos que caiga un poquito más de nieve en la ciudad ya sabemos los chicos donde tienen que ir y que tienen que hacer exactamente bueno desde el gobierno que van a distintas instituciones educativas van a seleccionar todo el contingente de Río Grande para atarrarlos aquí en Ushuaia y poder disfrutar de la nieve una actividad tan linda y aprender también ese deporte como el esquí de fondo por ejemplo uno de ellos así es repasamos el fin de semana lo que sucedió campeonato de patín pero más allá de la competencia ver la posibilidad de disfrutar de las niñas las pequeñas de 5 años en adelante este gran show artístico que se llevó en la pista de patinaje de Tachuelo Yarsón aquí en la ciudad de Ushuaia y la verdad que un evento que se espera que se repita nuevamente para que toda la gente pueda participar y más precisamente los más pequeños bueno tuvimos las categorías desde las iniciales 5, 6, 7 años hasta las avanzadas pasaron todas por ahí así que fue un gran día arrancamos ayer con lo que son los exámenes de nivelación presentamos el club bandino presentó 10 patinadoras en niveles muy altos y aprobaron todas así que ya arrancamos con una buena racha y hoy fue increíble las chicas mostraron un nivel muy alto así que estamos muy felices comentanos un poquito las edades de las patinadoras mira dentro del club tenemos patinadoras de 3 hasta 40 años tenemos grupos iniciales que tienen 3, 4, 5, 6, 7 años y así van subiendo las edades tenemos los grupos iniciales preintermedio intermedio 1 intermedio 2 avanzados tenemos un grupo también de adolescentes y adultos que son recreativos eso es como para que se vea que el patinaje es para todos y que nunca es tarde así que es muy amplia la variedad que tenemos de patinadores en el club y vos como instructor como has vivido este campeonato en lo personal uff increíble y falta todavía hemos trabajado muchísimo no solamente yo sino es un trabajo en conjunto con todos patinadores padres club feliz feliz cansado trabajando de lunes a lunes pero ahí ahí se vieron los resultados los niveles que se han presentado realmente muy excelentes ¿no? sí muy excelentes y también el sistema de puntuación está actualizado así que se les ha exigido más a las chicas y ellas han respondido como unas reinas así que muy muy feliz de este lado como instructor estoy contento por todo lo que dieron si bien es una competencia no nos tenemos que olvidar que son chicas ¿sí? y que esto también tiene que ser una fiesta esto continúa en agosto vamos a tener una segunda toma de exámenes y también se viene la frutillita de la torta que es que por primera vez Ushuaia fue elegido para el nacional argentino de patinaje artístico sobre hielo por lo general este evento era solo en Buenos Aires los últimos tres, cuatro años si no me equivoco se hicieron en Luna Park así que es un orgullo que sea acá están todos invitados va a ser increíble y también están todos invitados a participar y a aprender a patinar con nosotros Ale tenemos que hablar de algo que es muy importante que es el tema de la contaminación y los estragos que causa la contaminación en distintos lugares como es la playa por ejemplo el bosque en Ushuaia la zona costera en Río Grande y para eso se realizó una intervención artística que se denomina estragos exactamente al norte de la provincia se pudo disfrutar esta muestra que une el arte y la concientización sobre el cuidado del medio ambiente una muestra sin precedentes te invito a disfrutarla en esta muestra que le pusimos de nombre estragos podemos destacar tres instalaciones que son el centro o la parte central de esta exposición una es marea plástica que es una recorregación del ecosistema costero y habla un poco de la contaminación de los mares después tenemos migradoras que son esculturas hechas con materiales reciclados y recolectados de la playa y por último tenemos el llamador de aves que es un artefacto futurista que hace alusión a una época en donde las aves no están más y es un intento por recuperarlas y volver a llamarlas a su ecosistema a su hábitante natural la primera idea que tuvimos de proyecto original digamos se concretó y superó sin duda todas las expectativas que teníamos bueno la exposición va a estar hasta el 30 de julio los horarios del museo son de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 15 a 19 la entrada es gratuita para residentes pero tienen otras tarifas igual pero sí vamos a tener varias actividades durante el mes de julio que se van a poder estar enterando en las redes sociales de cultura bueno yo considero que los museos son espacios para sensibilizarse entonces nos parece importante proponer una temática y llevarla a cabo de una manera en que las obras con las que interactúas te permitan eso sensibilizarte así que elegimos la contaminación ambiental y cómo afectamos a las aves playeras migratorias para bueno generar una reflexión sobre nuestro impacto en el ecosistema bueno allí veíamos excelente muestra pero más que nada el mensaje que deja sobre la contaminación y sobre lo que produce el plástico en distintos lugares y cómo afecta al ecosistema a la flora y a la fauna exactamente y hablando y cambiando un poco de tema y hablando de lo que es prevención recordemos la cantidad de casos de COVID recordemos que estamos en invierno el clima no ayuda demasiado hay que disfrutarlo pero tenemos que abrigarnos más cuidarnos más y un poco es importante la prevención es como que de a poquito se fue dejando de lado se fue relegando el tema de la prevención el lavado de manos no es obligatorio la ventilación cruzada no es obligatorio el distanciamiento no es obligatorio el uso del barbijo pero sin lugar a dudas el relajarse un poquito de alguna u otra manera generó un contragolpe genera un impacto en esta época del año estamos hablando de una zona que es bastante fría como ya lo sabemos todos y no solamente un mes sino venimos ya con este frío durante varios meses y vamos a seguir así por lo menos agosto o septiembre como ya conocemos todos es importante la recomendación no solamente eso cuando vamos a un lugar público cuando vamos a un lugar a salir a comer algo está siempre mucha gente el tema del cuidado el tema del barbijo si el tema también de utilizar el barbijo en el transporte público bueno si bien ya no es obligatorio uno cuando ya tiene síntomas cuando sabe que ya tiene una posible alergia es necesario es necesario poder cuidarse y es necesario también utilizar el barbijo para cuidar a otros así es le cuento eso vamos a estar adelantando eso ya un ratito con nuestro móvil pero si me tenías que contar algo en época de turismo en época de turismo tengo una amiga que llega desde buenos aires un camarógrafo me pregunta su amiga todo civil soltera 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 tiene una hija de 11 años pero bueno soltera no sé me pregunta bueno viene de vacaciones y necesitas el lugar necesitas un lugar claro necesito una recomendación te recomiendo que hotel le puedo recomendar escucha para tu amiga y para toda la gente que viene de vacaciones a Uxuaia les recomiendo les cuento esto hoteles del fin del mundo te ofrece la calidez que necesitas para disfrutar de la mejor vista de la ciudad muy bien venida a San Martín 1355 hoteles del fin del mundo el lugar ideal para disfrutar aparte en pleno centro que lindo tenés toda la parte comercial está buenísimo para toda la gente que nos ve a través de la página web pueden ver pueden buscar en las redes sociales hoteles del fin del mundo pueden chequear y pueden encontrar el lugar ideal para disfrutar las vacaciones y ahora sí vamos con nuestro móvil que a alguien que quiere vacaciones pero que todavía no le toca no le toca todavía Adri Adri está con toda la información hablando de esto de salud y de prevención Adri buenos días buen día Adri hola chicos como les va un gusto saludar los vacaciones y lindo para los chicos fundamentalmente que están todavía transitando por las escuelas por las aulas y demás pero bueno claro que acompañados siempre con la protección y hablamos del sistema de salud hablamos de toda la gente que está siempre colaborando fundamentalmente cuando hablamos de COVID-19 porque bueno pareciera ser que una vez se relaja un poquito teniendo en cuenta el tema de la vacunación teniendo en cuenta los casos que habían disminuido en un tiempo determinado pero bueno qué pasa en las escuelas primarias qué es lo que va a pasar durante esta semana y la próxima semana nosotros se lo vamos a preguntar obviamente a Juan Cheraniuk Juan un gusto saludarte contanos un poquito de qué se trata hola antes de nada antes de todo buenos días y bueno muchísimas gracias por poder difundir esto también es un poco lo importante para nosotros de poder comentarles a los padres que tienen hijos en la edad escolar en las primarias principalmente durante esta semana y la próxima vamos a estar haciendo un acompañamiento lo que es vacunación COVID para aquellos chicos que no se han colocado en primera dosis o tenemos que también la situación del calendario de segunda dosis o primera dosis de refuerzo vamos a estar en una agenda de trabajo conjunta con salud justamente acompañando lo que es el trabajo de los enfermeros que hicieron todo el trabajo de vacunación durante también la campaña de COVID así que bueno nosotros desde el programa cuidarnos haciendo todo el trabajo de registro y el acompañamiento en cada uno de los establecimientos educativos en el día de mañana bueno estamos acá en una de las escuelas que vamos a estar trabajando que es la escuela número 9 en ambos turnos y bueno la idea del programa de vacunación es esta no poder acercar estas vacunas COVID que la pueda definir digamos los padres la autorización se les envió una autorización justamente de permiso de poder vacunar al niño entre primer grado y sexto grado bueno obviamente que en eso es importantísimo este permiso para que nosotros podamos avanzar tanto nosotros desde el programa como la gente de enfermería y obviamente también hay algunos padres que acompañan durante estas dos jornadas que tuvimos en el transcurso del día de hoy y de ayer en la escuela 24 en la escuela 1 hoy en la escuela número 3 y en la 48 los padres también acompañan a los chicos justamente a poder colocarse estas dosis ¿Esto es algo que ocurre solamente en la capital Joina o es para toda la provincia? Nosotros estamos trabajando en este momento en Ushuaia principalmente justamente para hacer el cierre antes de lo que es las vacaciones de invierno que se aproximan la próxima semana es el último día de clases que tienen los chicos el 15 y bueno es el último día de agenda que tenemos de vacunación y esperamos obviamente tener el mejor de los resultados en función de esto de lo preventivo principalmente como bien lo decía esto de no relajarnos de no estar esperando y obviamente que los resultados están a la vista ¿no? esta situación de más allá de que los casos se van dando día a día por la época en la que nos encontramos y demás pero sabemos también que ha bajado mucho la exposición y obviamente los casos que realmente hemos tenido en su momento indicadores muy altos tanto no de contagios sino también de situaciones de riesgo ¿no? Chicos se los escucha Juan Sí saludarlo a Juan y preguntarle bueno el programa Cuidarnos TDF nunca se fue o sea siempre estuvo también recorriendo los barrios hace muy poquito estuvieron por el barrio dos banderas también repasando y viendo ¿no? como levantando datos en cuanto al tema de vacunación y todo eso y se encontraron con algunos datos específicos mucha gente dejó de vacunarse o sea como que la tercera dosis o la dosis de refuerzo como que no la dejó pasar y es importante remarcar esto continúa no es obligatorio no está en el calendario vacunatorio pero es importante tenerlo para evitar enfermarse de una manera que era fuerte en su momento si todo el mundo recuerda cómo te afectaba el COVID físicamente y con la vacuna disminuyen todos los síntomas cómo van a continuar con las campañas primero en las escuelas y después en los barrios sí bueno gracias es así no hay un equipo por suerte uno no tiene que hacerlo no está solo sino que siempre hay equipos de trabajo territorial el gobierno de la provincia apuntó a eso a poder tener equipos constantemente en el territorio en estos operativos que están haciendo otras secretarías también de lo que es barrios cuidados justamente apunta no solamente identificar casos de falta de vacunación COVID sino otros casos del calendario normal digamos que tienen cada uno de nuestros chicos de vacunación nosotros seguiremos ahora en función de la agenda que tenga salud y apuntar obviamente los cañones como bien decías no relajarnos a poder mantener este plan de vacunación que está estipulado a nivel nacional principalmente y obviamente para que no se se nos escape digamos en ningún momento la situación que tenemos hoy en definitiva controlada en función de bueno de todo lo que se logró en este tiempo después de una pandemia que nos soltó en muchos sentidos Bueno también es importante destacar creo yo Juan el tema de la vacunación en las escuelas y por supuesto esto es con autorización previamente los padres ya tienen que enviar esta autorización a la institución pertinente a la escuela y se los vacuna precisamente en un turno estimado mañana tarde ¿esto es así? ¿el sistema de vacunación? Sí lo que se hizo fue avanzar con el Ministerio de Educación justamente para identificar estas escuelas el público objetivo de los chicos enviando las autorizaciones aquellos padres que podían autorizar enviaban la autorización de sus chicos como para planificar el tema de las vacunas que necesitábamos en el momento y en la jornada bien decir nosotros lo único que necesitamos es sí o sí la autorización de los padres o sea si estos días les llega la autorización a la casa por medio de los chicos que puedan autorizarlo o sea si quieren hacer lo que es dosis de refuerzo o primer dosis nos hemos encontrado con chicos con primer dosis en estos días importante resaltar esto también la primer dosis y general por lo menos lo que es la vacunación primaria las primeras dos dosis y a su vez obviamente aquellos casos de chicos que por ahí estos días no pueden porque se ausentan por alguna situación o no recordarles que seguimos nosotros de lunes a viernes con el plan de vacunación en el centro de los combatientes ahí en Alem 2008 de 8 y cuarto a 12 el mediodía de lunes a viernes con todo lo que es el equipo de vacunación también ahí acostado todos los días muy bien muy bien Juan muchísimas gracias es muy amable muchísimas gracias a ustedes y que tengan buena jornada hoy en día estamos chicos compartiendo entonces esta data que es más que importante fundamentalmente para los niños y las niñas que están asistiendo a las escuelas antes de las vacaciones de invierno todos vacunados ahora se oran de Adri nos vemos en un toque tenés que salir de vuelta dale muchas gracias nos vemos ya nos vamos Ale tenemos que hablar sobre el lugar ideal para llevar el auto lavarlo dejarlo casi como nuevo casi como un cero kilómetro así es rico olor por dentro afuera brilloso todo todo yo lo dejé al auto así que tengo que salgo de acá y lo voy a buscar a la una y ya lo voy a buscar me dijeron a la una estate piedra buena 418 no se olvide la dirección claro por ahí se se olvida es cerquita cerquita acá de la instalación de la emisora así es obviamente mandamos un saludo grande nos están viendo en este momento la de la espuma muy bien a todo el personal que te ayuda a lavarlo o vos con el equipamiento del lavadero podés hacerlo Ricardo López también quiere llevarlo ah lo llevaste ya lo llevó perfecto dice que quedó impecable muy bien Grupo Fueino fíjate que vos ahí podés promocionar tu producto ponerlo ahí en pantalla gigantes LED y muchas personas pueden pasar y verlo Don Bosco y Maipú Magallanes y Ona son las esquinas elegidas para que tu producto se venda pausa ya volvemos en mi corazón por eso yo te digo hola como estás sos feliz creo que puedo sentirlo yo lo sé y es así sintiéndome bien seguimos con más información como siempre decimos es importantísima la solidaridad de los vecinos con aquellos que generan un emprendimiento pero en este caso no es con un beneficio económico sino ayudar al prójimo exactamente estuvimos dialogando con una de las instituciones que trabaja precisamente con muchos vecinos y que está juntando ropa hablamos de Cristo Rey esta institución tan importante para la provincia lo hagamos con sus pastores Paulo Pérez estuvo presente allí y nos menciona como tenés que hacer para ayudar y también brindar al que más necesita nos acercamos hasta Casa del Rey una iglesia que funciona aquí en las 640 viviendas porque nos han comentado que aquí también funciona un ropero comunitario siempre juntamos ropa la llevábamos mirábamos más al norte pero nos estamos dando cuenta que por ahí tenemos barrios y hay muchas necesidades bueno la ciudad está creciendo y también la periferia y a veces no es la periferia a veces qué sé yo hoy día como está la economía estos cambios tan bruscos a veces que nuestro sueldo no alcanza y a veces nos falta una zapatilla para trabajar o para todos los días y a veces no alcanza entonces una forma de colaborar es si a mí me sobra una campera se la doy a alguien que necesita me sobra un par de medias gente que se calefaciona con leña con gas se moja los pies por la nieve y la ropa no se seca tan fácilmente entonces Dios nos ha bendecido tratamos de bendecir empezamos esta semana y esta semana vamos a hacer vamos a repartir esa ropa y bueno no sé cuándo va a terminar yo creo que en Dios está todo eso charlando con el pastor nos decía que un grupo de hermanos también se encargan de seleccionar las prendas que muchos llevan está todo discriminado para la mujer hombre niño y siempre se trata de que la ropa llegue en buenas condiciones es una forma de ayudarnos unos a otros comenzamos hoy bueno gracias a Dios ahí se está acercando la gente bueno la idea es que todo aquel que se comunique con nosotros tanto como para donar a veces por ahí dicen y tengo esta ropa o tengo el ropero lleno y no sé qué hacer siempre hay algo que necesita y y bueno la idea es convocar ayudarnos unos a otros siempre el la Biblia dice el que al pobre le da a Dios le presta y Dios le recompensa así que puede llevarse la bendición de Dios que eso es lo que lo que hace bendiciendo Dios nos bendice y una forma de bendecir es darle al que necesita no solo una oración sino también abrigarlo y también con lo que se puede muy bien así como decía el pastor todo aquel que quiera colaborar lo puede hacer se comunica por la red social y ellos recepcionan todas las prendas que puedan venir más que bien sea poco sea mucho todo sirve lindo realmente y la solidaridad que la gente tiene que tener y desde ya también el trabajo que está haciendo la iglesia Cristo Rey es muy importante como otras iglesias también aquí de la provincia que están realizando labores similares y más allá de las iglesias sale la cantidad de lugares y gente que por ahí tiene poco para dar pero que sin embargo trabaja para darle a los demás también distintos roperos comedores o sea hay una comunidad detrás de una gran comunidad como es la ciudad de Ushuaia que es muy solidaria cuando se lo necesita realmente y están estas personas que ayudan muchísimo y en épocas duras hay mucha gente que por ahí no tiene para calefaccionarse no tienen las tres comidas del día o sea hay muchas cosas muy fuertes que por ahí cuando tienen niños pequeños en el hogar también poder abrigarlos es muy importante ser solidario y eso que no utilizás siempre en buen estado poder darlo también es parte de ayudar así es cambiamos la información y tenemos que hablar sobre lo que se viene convencionales constituyentes que no tenían lugar para empezar a trabajar para comenzar a sesionar o reuniones en las cuales ya se empiezan a diagramar los esquemas de trabajo para los cuales fueron elegidos y fueron votados por la sociedad dialogamos con Mónica Urquiza vicegobernadora y también convencional constituyente quienes plantearon la posibilidad de utilizar el recinto de la legislatura provincial como sede para empezar a debatir para empezar a hablar lógicamente con un permiso con un diálogo previo con los distintos bloques de distintos partidos políticos de la provincia de Tierra del Fuego y hoy van a tener su primera reunión dialogamos con ella hay muchos temas para ir llevando adelante y la verdad que a veces en esto de estar quejándose de si alguien convoca o no convoca la verdad que uno no sé si será el ejercicio que tiene precisamente de haber formado parte de un cuerpo deliberativo en dos oportunidades y de ser presidirlo hoy la verdad que lo que tenemos que hacer es dialogar y buscar los consensos para poder organizarnos de la mejor manera posible eficientizar los recursos recursos técnicos recursos edilicios y también recurso humano que tenemos porque yo lo decía hoy precisamente en otro medio que la tarea legislativa es muy particular entonces el Consejo de Liberante tiene su personal muy preparado y la legislatura también la verdad que el recinto de sesiones está preparado para el trabajo de 15 legisladores y somos 14 convencionales la situación de pandemia que nos ha tocado vivir nos llevó a adaptar este recinto a todas las situaciones técnicas y tecnológicas que hoy en día tenemos esto que nos aceleró la pandemia de empezar a aplicarlas tenemos un recinto preparado para poder hacer las transmisiones o en directo con Canal 11 o en directo por Facebook por Youtube por todas estas plataformas entonces la verdad que es una picardía desperdiciarlo en una charla incluso con Gustavo Blanco quien fue secretario de la convención que sancionó la carta orgánica lo charlábamos y él me decía Mónica el recinto es un lugar especial y bueno la verdad que uno lo fue transmitiendo lo fue charlando y en el día de ayer hemos por supuesto con una charla previa con todos los bloques políticos de la legislatura porque esto de ninguna manera va a influir en la actividad legislativa del poder legislativo de la provincia esto tiene que quedar en claro para poder llevarlo adelante una manera de optimizar como decía los recursos y que la legislatura también aporte a la ciudad ¿no es cierto? porque la realidad es que el Consejo Deliberante no tiene un edificio ni un lugar con el tamaño acorde para la comodidad no solo de los convencionales que tenemos que trabajar sino de los vecinos que también quieran asistir volvemos volvemos con nuestro móvil de exteriores adelante Adri adelante escuchamos adelante recordemos hola chicos disculpadme pero tengo retorno simplemente para saludarlos una vez más y bueno comentarles esto el tema del nuevo parte epidemiológico aquí en la provincia de Tierra del Fuego con algunos casos un leve aumento vamos a preguntar mejor dicho al director de epidemiología Juan Petrina a quien los saludamos bueno Juan comentarnos un poquito se dieron algunos casos superiores a la última semana que es lo que está pasando hay que tener un poco más de precaución ahora hay que asustarse al respecto bueno que tal si de hecho aumentaron al doble respecto a la semana anterior si bien casos realmente esperables venimos de lo que es la fiesta de la noche más larga digamos aumentaron primero los casos aquí en Ushuaia después en forma proporcional también en la localidad de Tolguín y de Río Grande si bien este aumento es del doble de la semana anterior siguen siendo casos digamos relativamente bajos a lo que teníamos a inicios del año y obviamente se continúan con las mismas recomendaciones de cuidados personales y el fortalecimiento de lo que son los refuerzos de vacunación contra COVID ¿por qué cree que se está dando esta curva ascendente digamos es la época del año es una cuestión turística ¿qué análisis hacen ustedes? es multifactorial obviamente digamos venimos justamente de estos eventos que fueron bastante concurridos digamos donde el distanciamiento fue prácticamente ínfimo sumado a que aumentan los momentos donde se acentúa más la época invernal esta enfermedad junto con las otras enfermedades virales respiratorias tienden a estacionarse más en lo que es la época invernal eso ya estaba estipulado ya estaba previsto a nivel nacional digamos de que pueda llegar a suceder esto y obviamente una relajación de muchas de las medidas preventivas que hay que continuar sosteniendo Juan comentanos un poquito el tema del hisopado ¿no? la gente que tiene algún tipo de síntoma ¿dónde se puede dirigir? ¿en qué momento debe hacerlo? bien ante la aparición de síntomas que son la misma sintomatología que venimos comentando desde el inicio de la pandemia tanto en la localidad de Ushuaia como en Río Grande los días lunes, miércoles y viernes en el caso de Ushuaia de 8 a 10 de la mañana sin turno previo en el ex-Cine Paquehuay en el predio de la base naval siempre con sintomatología compatible y en el caso de la localidad de Río Grande de 9 a 11 en el gimnasio de la UOM para la localidad de Tolwin es a través del 107 el hisopado hay un antes y un después de las vacunas ¿no? totalmente se puede comprobar lo que fue 2020 con la cantidad de casos graves y de mortalidad lo que fue parte de la segunda ola en 2021 y lo que estamos viviendo actualmente que dista mucho de esos momentos ya como para finalizar y redondear Juan el tema de las recomendaciones sí, bueno las recomendaciones el uso de barbijo en lugares con mucha aglomeración continúa siendo obligatorio en establecimientos de salud en farmacias también lo que es la higiene constante de manos agua y jabón en la medida de lo posible sino sanitización a través de alcohol en gel alcohol solución y bueno obviamente el refuerzo de las vacunas digamos como manera de proteger sobre todo a los más vulnerables gracias Juan muy amable muy bien ahí estamos chicos compartiendo toda la información frente aquí al Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego abrazo grande Adri gracias muchas gracias momento de compartir principales servicios para la Provincia de Tierra del Fuego farmacias de turno y el pronóstico ahí está mira ahí vamos justo San Martín San Martín 1241 es la farmacia de turno en Usoia 42 47 52 es el teléfono te lo digo así como farmacia de turno en Tolvín entonces no Lucas Bridge 245 teléfono 49 20 36 no se ría usted me da el pie y después se queja no se ría River Grande del Pueblo 2 Vierma 778 farmacia del Pueblo ahí estamos y ahora pasamos al pronóstico para la provincia de Tierra del Fuego muy bien cálmese cálmese 3 bajo 0 máxima 2 en Usoia Tolvín 4 bajo 0 máxima 0 grados en River Grande 4 bajo 0 máxima 1 en Malvinas 2 la mínima máxima 4 en Tartida 5 bajo 0 máxima 2 grados bajo 0 nos tenemos que ir Ale un lujo un placer como siempre bueno muy bien muchísimas gracias mañana nos reencontramos a partir de las 12 del mediodía en esta primera edición de TVP Noticias y recordemos se viene en agenda ya se viene en agenda en un ratito nosotros volvemos con toda la información con todo lo que acontece en la provincia y será hasta mañana miércoles ya mitad de semana mitad de semana y ya nuevo mes julio ya nos preparamos para la fiesta del invierno así que abrigarnos claro este sábado para toda la cobertura de la televisión pública vas a estar obviamente muy bien así es como corresponde como corresponde trabajamos hasta mañana hasta mañana y ya y ya